Más de 3.000 personas se estima que participarán en la consulta denominada 500 Cabildos Ciudadanos en Tarapacá, que está llevando a cabo el gobierno regional y que amplió sus plazos hasta el mes de mayo. La iniciativa es ejecutada por la Federación de Uniones Comunales de Tarapacá y busca fomentar la participación de los ciudadanos en materia de inversión pública, entregando su visión y diagnóstico de situaciones que los aquejan y consideren que es necesario resolver. Esta es una iniciativa de incorporar la metodología participativa ciudadana a lo que es la formulación de política pública y de orientar la asignación de recursos en materia de inversión pública sobre la base de un contacto y conocimiento directo proveniente de la base social, la ciudadanía, qué es lo que desea, qué problemáticas visualiza, sus sueños y a qué aspira. 500 Cabildos Ciudadanos en Tarapacá partió a principios del mes de abril y es una experiencia pionera en nuestro país. Es una experiencia que nos coloca a la vanguardia dentro de Chile, sobre todo en un medio de grandes transformaciones, no solamente por la constitución, sino que también un conjunto de instituciones, nuevo gobierno con sus sellos, sus acentos, y también la instalación de un gobierno regional electo por la ciudadanía. Esta consulta ciudadana formaba parte del programa de gobierno del gobernador José Miguel Carvajal y hasta ahora ha sido un proceso de aprendizaje. Nosotros necesitamos que la información, los datos que nos entregue la ciudadanía vayan hacia un objeto, un propósito específico, que es orientar la toma de decisiones de la autoridad gubernamental a nivel de la región, que es del gobierno regional y sus instancias. Para quienes quieran participar, todavía hay tiempo, ya que los plazos se ampliaron hasta el mes de mayo. La ciudadanía autoconvocando se puede generar estos cabildos. Es lo único que, por supuesto, a este número de teléfono, correo electrónico para un rápido agendamiento, de tal manera que llevemos un orden y podamos registrar y desde ahí enviar a un facilitador o una facilitadora para que efectúe y materialice la sesión. La metodología contempla un máximo de 15 personas por cabildo para que todos puedan intervenir y entregar sus propuestas en la hora y media de duración. ¿Qué es lo que buscamos? Captar la variedad, la diversidad sociológica de Tarapacá. En términos de grupos etarios, nos interesa que estén los adultos mayores, nos interesa que esté el mundo adulto, la juventud. Y también, cuando hablamos de juventud, incluimos a estudiantes de cuarto medio y de liceo. Apuntamos a incluir, por supuesto, la región. Tenemos contemplados 100 cabildos para Tamarugal. Efectivamente, en un sentido literal, estamos apuntando a que nadie, ningún grupo social importante de Tarapacá quede fuera. La idea es que los resultados de estos cabildos puedan transformarse en planes de inversión y políticas públicas en favor de los habitantes de Tarapacá. La inversión pública en la región de Tarapacá. Cabildos Tarapacá.